¡Suscríbete al canal! ¡Mierda, joder! ¡Mierda, joder! ¡Ah! No logré... No logré hacer que me tragara la tierra, güey. Se los juro, por eso fue que ni me moví, güey. Nomás me puse en la esquina, me agaché y esperé a que, pues, la suerte decidiera lo mío, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente la suerte no estuvo de mi lado ahorita, así que ni modo, güey. Ni pedí, choc, frío. Ese cabrón trae bazooka. Va a desintegrar, güey. ¡No mames! Pero si utilicé el pack, güey, el jetpack o como chingoso llame. Pero bueno, como les decía al principio, señores, el día de hoy vamos a estrenar una nueva modalidad. Ayer por mis redes sociales, tanto Twitter como Facebook, bueno, la encuesta la hice en Twitter y en Facebook solamente puse un link para que fueran a Twitter a votar. Entonces, la votación era precisamente para, digamos que para que ustedes decidieran si querían dos videos diarios en el canal, dos videos cortos, obviamente, de una partida nada más. Y, este... o querían un solo video largo. Entonces, la mayoría decidió... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Porque me vieron, ¿eh? Me vieron que estaba matando gente. Ok. Ok, bueno, como les digo, la mayoría decidió... Me lleva la chingada, no me dejan terminar, güey. Como les decía, la mayoría decidió que dos videos diarios estaría genial. Dos videos cortos, obviamente. Entonces, aquí estamos, señores. El primero del día va a ser simple y sencillamente este de Halo. Y de ahí les voy a traer otro que todavía está por verse, pero ustedes tranquis manquis madfacas. ¿Ya lo mataste, compa? Sí, ya lo mató. Ok. Entonces, vamos a seguir avanzando por acá, güey. Necesito encontrarme con alguien. Pues, relativamente... ¡No! ¡Mátalo! ¡Wey! Pero si... ¡Le di dos talegazos, güey! No puede ser. Y el güey ya estaba dañado. No pude salvar a mi cuate, güey. Esto, la verdad, fue injusticia, güey. Fue una absoluta injusticia. Y, definitivamente, me bloqueé, güey. O sea, como que... Como que se me bloqueó el cerebro. Ah, el chamaco traía escopeta. Hasta mucho aguanté. Me dio... Bueno, falló un balazo. Me dio uno. En realidad, me mató de dos. Disparó tres. Excelente, por lo menos. Fue una... Una buena... Digamos, un buen intercambio. Porque gastó bastantes balas y ya tiene menos. Así que... Puede matar menos gente con esa mierda. Básicamente, güey. Bueno, bueno. ¡Madre santísima! Oye, estos cabrones están comunicados o qué pedo. Nada más esperaron a que yo me diera la vuelta, güey. ¡Y el maricón salió! ¡Hijo de su perra madre! ¡No mamen! Bien, 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 bien. Por lo menos me dieron asistencia. No hay bronca. El caso es que gana el equipo, güey. No importa si yo no gano. Ya... Sí lo mataste, ¿no? Yo que sí. Por acá te mataron, hermano. Por acá mataron a mi compa. Quién sé quién chingados lo mató, güey. ¡Madre mía! Están disparando. Madre santísima del perpetuo socorro, ¿eh? ¡Au! ¡Woohoo! ¡Vámonos! Por acá, por la espalda. Por la espalda y matanza. Ok, ok. Ey, compa, 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 compa. ¡Venga! Salvado por la campana y por Ramexito, ¿eh? ¡Vámonos! And on fire ya, motherfuckers. No aparecen ahí por aquí. Ok, todo tranquilo. Todo tranqui... Ey, por aquí vi a alguien. No. Había parecido que sí había visto a alguien, pero era básicamente el suelo rojo, güey. Ok, voy a... ¡Madre mía! ¡Madre santa, carajo! Les iba a decir que iba a esperarme esos cinco segunditos para agarrar el lanzacohetes, pero valió pito, güey. Como es la puta costumbre, valió pito. ¡Imbécil! ¡Bravo! ¡Aplaudanme! ¡A huevos! Me acabo de... Me acabo de convertir en el puto más pro del mundo, güey. No, 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 no. ¡Qué increíble! ¡Qué habilidad para suicidar, señores! ¿Eh? ¡Qué habilidad! Aquí serán muchos esa destreza que tengo, ¿verdad? Envidiosos. Los envidiosos dirán que fue a propósito, pero no, puto. ¡Ah! ¡Hijo de...! Güey, ¿cómo voy, güey? ¿Voy en último lugar? No voy en último lugar. Y es lo peor de todo, ¿eh? Eso es lo peor de todo. Que no voy en último lugar. ¿De dónde chingados está el güey que mató a mi compa, güey? ¡Vámonos al infierno! ¡Ey! ¡Defendedme, tío! ¡Ey! Aquí hay una... El rifle... Por aquí está. ¡Ah! ¡Sí le di! ¡Sí le di, güey! ¡Sí le di! ¡Miren! ¡Miren! ¡Sí le di! ¡Uy! Les juro que en el momento en el que le disparé, apreté el botón para el cachazo, pero ya no dio tiempo, güey. O sea, ya no salió. ¡Eh, sí! ¡Ah! Ya sabía yo que traías arma poderosa, hermano. Y es que tú no te vas a poner... No te vas a poner al tú por tú si no traes algo chingón, ¿verdad, marica? Lo pilló. Muy chingón, compadre. Te acabas de lucir. Y quedó grabado en video para la posteridad, ¿eh? Se me lenguó la traba. Alguien está por aquí, ¿eh? Bueno, necesito encontrar a alguien en quien gastar este misil, güey. Más bien, estos misiles, porque son dos. Ahí ya encontré a alguien, ya encontré a alguien. Espero, espero poder hacerlo. ¡Vamos de papá! Tenemos otro misil. Nos agachamos tantito. Perfecto. Perfecto. Tenemos el arma poderosa, señores. No, pues que Dios te bendiga, porque yo ya me voy. ¿Era eso o dejarle el arma a ese cabrón, güey? O sea, que me matara y obviamente iba a agarrar el arma. Así que... Ni tú ni yo. No mames. Ni tú ni yo, compadre. No iba a ser mamada si lo mataba, güey. O sea, la neta, la neta, iba a ser mucha mamada si lo mataba. Oye, ¿qué pedo? No, derrota, ¿eh? Era lógico, güey. 25.50. Quedamos a la mitad, güey. No hice prácticamente nada. ¿Cuántos maté, güey? Maté siete. La verdad es que esto estuvo del asco. Aunque, claro, también fui el que menos murió. Hay que tener en cuenta. Digamos que tuve una mejor relación muerte-asesinato, ¿sí? Porque maté nueve. En total maté nueve. Ahí decía siete porque creo que me suicidó. Ah, sí, me suicidé dos veces, güey. Una en la que me caí. La otra cuando le di el misilazo directo. Y morí nueve veces. Entonces, prácticamente fui el que mejor relación asesinatos-muerte tuvo. En toda la... Por lo menos de mi equipo. No vi el del otro equipo. Pero bueno, señores, espero que hayan disfrutado este desmadre. Si fue así, recuerden apoyarlo con su like, favorito, suscribirse, comentar y compartir. También recuerden seguirme en mis redes sociales. Ya saben que abajo en la descripción van a estar los links para que vayan, me sigan y estemos en contacto. Yo soy Ramecadenas. Ya saben que este pedo fue Halo 5 Guardians. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.